A las madres que reclamaron la conservación de las estancias infantiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador les respondió que se las mantendrá, pero sin subsidio gubernamental. A su llegada al estadio de béisbol Teodoro Mariscal, un grupo de mujeres le exigió estancia sí, desde las gradas de los venados de Mazatlán, por eso lo digo, de manera directa a las estancias infantiles, a seguir el apoyo a madres y a padres, les va a llegar el apoyo de manera directa. Ese apoyo, pero no a las organizaciones, de manera directa a los más de 300.000 niños, van a seguir recibiendo apoyo, 1.600 pesos cada dos meses, advirtió. New Articles asisten miles mazatlecos al evento de AML o López Obrador. Reiteró que va a desterrar la corrupción y que ya no habrá, gatopardismo, en su gobierno, luego de que en los últimos días ha acusado que existe una red de corrupción en 300 guarderías del país, ligadas en su mayoría a funcionarios públicos. Durante su gira por Durango y Sinaloa, los gobernadores del PAN y el PRI respaldaron la Guardia Nacional y exigieron a los legisladores su eventual aprobación, nosotros que lo vivimos y lo sentimos, lo pedimos y lo exigimos. Necesitamos la Guardia Nacional, demandó el gobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz, durante su intervención. Criticó que en el Congreso de la Unión están sentados detrás de un escritorio que no los deja ver la realidad. Necesitamos más seguridad, mayor coordinación. Y ese proyecto es lo que nos lo va a dar, la Guardia Nacional, manifestó. Política CNDH alerta por recorte. Presupuesta a la guarderías.